El verano de 2023 ha sido el más cálido en la historia de Argentina. Afectó principalmente al centro y noreste del país, con altas temperaturas desde fines de noviembre hasta mediados de marzo, con olas de calor de semanas de duración y muy escasas lluvias. Estas condiciones extremas provocaron que se secaran charcas, arroyos y canales, disminuyendo el nivel de los ríos y lagunas en toda la llanura Chaco-Pampeana. En muchos lugares se pudo apreciar en una sucesión de tres meses la bajante de aguas, la desecación y el poblamiento de estos suelos por herbáceas que prosperan en suelos húmedos. En los campos solo quedaban pastos secos o cultivos marchitos, por lo que en las aguas remanentes y muy bajas se agolpaba una gran cantidad de aves de diversas especies. En las horas del alba y al amanecer se congregaban para depredar camarones y pequeños peces, dándose un gran festín por muchos días. Una multitud de espátulas rosadas, garzas, gaviotas, patos, aves playeras y macáes buscaban uno cerca del otro su sustento, en las aguas someras, cuando las temperaturas no son tan altas. Amanece y la luz del sol naciente baña el ambiente con su luz dorada. Las aves siguen aprovechando los recursos que dejan las aguas menguantes de la laguna, aunque no durará demasiado tiempo. El bullicio aviar rompe la calma de la primera hora del día. Mientras tanto se ven grandes cantidades de patos filtrando las aguas con sus picos, nadando con el cuello estirado hacia adelante, entre los que se destacan por su abundancia los patos cuchara. También hay otras especies que normalmente son escasas como el pato cabeza negra, especie parásita que pone sus huevos en nido de otras aves acuáticas para que éstas los incuben. A medida que pasa el tiempo y el ambiente se caldea un poco, varias aves posan en la orilla para descansar y acicalar su plumaje, en tanto que otras siguen en actividad. Algunas jacanas todavía permanecen en el lugar. Se las puede ver caminando sobre el barro, destacándose sus largos dedos adaptados para caminar sobre la vegetación flotante, que en estas condiciones está totalmente desaparecida. Los carahuas están prosperando con la bajante. Quedan expuestos muchos moluscos que aprovechan para comer, y este año lo que abundan son las almejas nacaríferas. Estas les brindan una gran cantidad de alimento a estas aves. La actividad de las aves playeras es casi incesante durante todo el día. Incluso cuando el calor apremia, ellas buscan incesantemente pequeños gusanos y otros invertebrados entre el barro y el agua. Entre estas especies son comunes los pitotoy chicos, frecuentes todas las primaveras y veranos en la laguna. Menos comunes son los pitotoy grandes. Ambas especies son muy similares, pero si uno los ve juntos es evidente su diferencia de tamaños. Otra diferencia es que el pitotoy grande tiene el pico más largo que la cabeza y curvado hacia arriba levemente, en tanto que el pitotoy chico tiene el pico recto y de la misma longitud que la cabeza. Otras especies de la misma familia colmaban las pequeñas playas que se iban formando con la retirada del agua. Los más comunes de ver son los playeritos rabadilla blanca, siendo los más pequeños que podemos encontrar en la región de este grupo de aves. Se los puede ver en bandadas de varias decenas de individuos. Otro playerito similar es el pectoral, pero de tamaño un poco mayor, que se diferencia de la anterior por sus patas amarillas y el pico con base del mismo color. Especie mucho menos frecuente y que llega en años con escasez de agua es el playero zancudo, que se caracteriza por sus patas un poco más largas y su pico curvado hacia abajo. La especie más grande de esta familia que podemos ver es la becasa de mar, que se caracteriza por su largo pico levemente curvado hacia arriba y con la base rosada. Todos estos playeros buscan constantemente su alimento, casi sin descanso, para acumular grasa corporal. A finales del verano y comienzos del otoño, la necesitarán como combustible para dar inicio a su larga migración hacia sus sitios de reproducción, que están en la tundra del Ártico canadiense. Otras aves de la zona, que no son migratorias, también buscan sustento en ese lugar, como altero, que aprovecha también las orillas con césped, campos de pastos cortos y parques de toda la región. De otra familia de aves, a pesar de su nombre, es el Tero Real, abundante aunque solo en las aguas bajas. Se los ve badeando, hundiendo su largo y fino pico en busca de gusanos y otros pequeños invertebrados, solos o formando bandadas, que en ocasiones son muy grandes. Es extraño verlos caminando en grupos y en la misma dirección mientras se alimentan. Varios patos aprovechan las diferentes oportunidades con estas condiciones. Entre ellos los patos barcinos, que caminan por la orilla filtrando el limo. Los patos capuchinos, una especie común en esta zona, hacen lo mismo pero por lo general nadando en las aguas bajas. Este verano se vieron grandes cantidades de patos embullidores, por las pocas lagunas de la zona. Otra especie que no es muy frecuente de ver. Estos, a diferencia de los otros patos, capturan su alimento sumergiéndose por completo y nadando bajo el agua. Con los niveles bajos, se puede ver algunos por las ondas que se ven en la superficie del agua. Junto a los patos, es frecuente ver a las tres especies de gallaretas, aves muy comunes por estos lados. Con la escasez de vegetación acuática, las gallaretas salen a la orilla para comer pastos tiernos. Las palomas suelen descender a buscar semillas, a beber o incluso darse un baño. Al mediodía o en horas de la tarde, muchas aves se congregan sobre pequeñas islas temporales para descansar, exponerse al sol y así calarse, sin preocupación aparente por las temperaturas, que oscilan entre los 30 y 40 grados centígrados. En otra laguna, amplias playas de unas decenas de metros de ancho quedaron expuestas, con los cadáveres de peces, mayormente de viejas del agua. Algunas resecas ya, otras, en cambio, todavía ofrecían alimento a las aves carroñeras, como este chimango que permaneció muchos minutos tratando de sacar algún bocado. Los caranchos son los mayores de los carroñeros, también comen peces y otros animales muertos. Las cigüeñas buscan los pocos peces grandes que todavía quedan en la laguna. En estas imágenes se puede apreciar que lucha con los restos de un bagre, al que le costaba ingerir. Podía de poco comer algunos trozos de su carne. Las garzas son un grupo que se ve beneficiado en esta situación, con los peces y crustáceos vulnerables a sus depredadores. Se pueden ver varias especies congregadas, como la garza blanca y la garcita blanca. También se pueden ver algunas garzas brujas y varios ejemplares de garza mora, la mayor de esta familia que habitan las lagunas. En este sector de una laguna, se pueden ver a las garzas, junto a gaviotas y otras aves acuáticas, abalanzarse sobre un cardumen que quedó varado en la orilla, entre la espuma, quizá por la acción de las olas. Había cantidades ingentes de estas diminutas criaturas, que también fueron alimento de las carroñeras y oportunistas. En aguas más profundas, los macacarablanca forman bandadas a las que se les suele sumar algunas gaviotas y patos ampullidores, que se sumergen frenéticamente para capturar estos peces. Más a lo hondo bucean los macacarandes, que capturan peces de mayor tamaño. La disminución de los niveles no los ha favorecido. Tres años consecutivos de déficit hídrico, sumado a un verano cálido producto de varios factores como el fenómeno Alaniña, centros de alta presión sobre el mar argentino, los ciclos climáticos de larga duración, el calentamiento global y otras perturbaciones antrópicas han provocado una seguidilla de veranos cálidos, con este último batiendo el récord histórico. Lo que antes estaba cubierto por el agua y mostraba un aspecto desolador, fue tierra fértil para muchas herbáceas de suelos húmedos, que colonizaron el lugar rápidamente. En poco tiempo florecieron abundantemente, lo que traía a muchos insectos y arañas de diversas especies. El agua es un elemento vital para la vida. Su escasez provoca que las plantas tengan menor productividad de semillas y de hojas, lo que hace que mermen las poblaciones de herbívoros y granívoros, a su vez de los depredadores de estas especies. Música 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 La bajante de las aguas y la desaparición de charcas afecta negativamente a los peces y anfibios, que mueren en grandes cantidades por la sequía o el calentamiento excesivo de las aguas, la utrofización y la falta de oxígeno, además de surgir patógenos que los afectan. Música Música Otras especies que nidifican en juncales o dependen de la vegetación acuática también sufren bajo estas circunstancias. Pero no todo es negativo. Muchas otras se benefician de las nuevas oportunidades y prosperan. Música De todos modos, la aglomeración de aves en ciertas circunstancias puede afectarlas mucho. Un brote reciente de gripe aviar podría esparcirse y causar mortandades mucho mayores que si estas poblaciones estuvieran dispersas en un área mayor. Para los observadores de aves y naturaleza es un espectáculo digno de apreciar. Es una oportunidad de ver muchas especies y en grandes números que durante el resto del año no se pueden ver o son complicadas de observar. Música Los ciclos naturales se van alternando y provocan cambios temporales en el ambiente. La sequía es uno de ellos. Música 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 Música